Y para saber qué es la micropigmentación capilar, hablamos con Laura Perdigón, directora de Capilea Uruguay, quien nos dice lo siguiente. La micropigmentación capilar es otra opción que se le ofrece a los pacientes con alopecia parcial o total, los cuales no pueden, por diferentes motivos, o no desean realizarse un implante. Es un procedimiento mínimamente invasivo e indoloro, en el cual micropigmentamos la capa más superficial del cuero cabelludo, realizando micropuntos, logrando así un efecto visual de mayor densidad capilar en crecimiento en el cuero cabelludo. Este procedimiento se realiza con pigmentos naturales y de excelente calidad, así logramos un trabajo exitoso para el paciente. Luego de realizada la micropigmentación capilar, debemos esperar aproximadamente 30 días para evaluar el procedimiento realizado. Si nosotros vemos que esos micropuntos que hicimos, pigmentados, siguen en buenas condiciones y con buen color, el tratamiento queda finalizado. Y si a alguno de los micropuntos realizados se desvaneció el pigmento, le volvemos a hacer un retoque. Cuando se realiza el retoque, debemos esperar aproximadamente 30 días más para poder dar como finalizado el tratamiento. En definitiva, lo que logramos con la micropigmentación capilar es ofrecerles a las personas una segunda opción, aquellos que tengan una pérdida de cabello total o parcial, para que solucionen su problema. Se sientan mejor consigo mismo, aumenten su autoestima y a su vez se sientan más seguros. De más está decir que las consultas y evaluaciones son sin costo y estamos aquí para responder todas sus preguntas y consultas que deseen.